Hola, me llamo Miguel Onay, trabajo en turismo inclusivo y escribo un blog que se llama Salto de Mata y tenemos una web que trabaja en turismo inclusivo que se llama viajerosinlímite.com Es mi primera vez en el Cintravel y la verdad que he venido a aprender y me voy habiendo aprendido cosas que se deben de hacer y también cosas que no se deben de hacer. Creo que alguno ha venido un poco a contar su moto y a pensar que todo lo hace bien y no escuchar demasiado aportaciones que alguna gente ha realizado, pero bueno, creo que el tiempo pondrá cada uno en su sitio. Estoy encantado en general y le pediría a la organización que en un futuro, que piense que hay un segmento muy importante de la población que cada vez, como he dicho antes, tenemos más ganas de viajar y que son la gente que tiene o que tenemos algún tipo de capacidad diferente y que lo único que tenemos que intentar, que a los viajeros nos pare, es la cantidad de dinero que podamos gastar para viajar pero que no sean otro tipo de trabas que hoy en día en el siglo XXI ya bien avanzado, pues yo creo que se pueden arreglar. En este sentido, eventos como este ayudan bastante a poder popularizar y a poder divulgar una forma de turismo diferente, como de hecho se ha realizado, pero creo que en el futuro sí que hay que tocar, sería conveniente tocar este tipo de segmento que cada vez es más mayoritario. Bye.